Nosotros creemos que los primeros dos grupos a atacar la educación vial son los profesores y los padres de familia, porque ellos son quienes van a generar el cambio de comportamiento de sus alumnos. Fuimos invitados por el Departamento de Tránsito para hacer un análisis de lo que estamos haciendo en educación vial y el Ministerio de Educación se sumó con el ánimo de buscar una hoja de ruta que nos permita dos objetivos principales. Uno, poder llevar todo el conocimiento técnico y legal en temas de educación vial en las diferentes edades según corresponda y otro, más importante aún creo, que es generar cambio de comportamiento en el próximo conductor, en el futuro peatón o en el futuro ciudadano. Y entonces creemos que la suma de todo lo que podamos hacer cada uno de nosotros para dar una estrategia mucho más completa y de muchos mejores resultados. Si el niño desde que aprende a montar su triciclo sabe que tiene que conducir a la derecha, sabe que si va a pasar una persona debe detenerse o debe pedir permiso, por ejemplo, estamos generando un hábito repetitivo que va a procurar un mejor conductor en el futuro o por qué no un buen peatón también en el futuro, porque hay que entender que el tránsito puede verse, digamos, perjudicado por el elemento peatonal o por el elemento vehicular. Mientras más buenos hábitos generemos, creo que vamos a tener una solución sostenible en la parte del tránsito. Hemos puesto elementos de educación vial de manera transversal en toda la primaria y en parte de los básicos para que ellos aprendan a interpretar desde las señales, qué significa no virar en U, qué significa no estacionarse, cosas por el estilo, hasta la buena conducción como peatón o como conductor de un vehículo. Es algo que nos va a costar un poquito más porque hoy estamos invitando a hacer la traslación y extensión del conocimiento hasta el nivel universitario. Nos preocupa mucho que mucho jovencito que aprende a manejar a los 16, 17 años se ve involucrado en accidentes. Eso quiere decir que no recibió o no se le inculcó muy bien lo que estábamos buscando.